Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver la clase número 11 donde los temas que vamos a trabajar en continuidad con los aspectos teóricos que venía desarrollando en las clases anteriores que tienen que ver con este momento epistémico vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las variables qué son, qué tipos de variables tenemos el proceso de operacionalización y la cadena definicional que es cómo vamos a trabajar esos conceptos a lo largo del proceso de investigación y finalmente la categorización que es el último eslabón de ese proceso de operacionalización la bibliografía está indicada en el PowerPoint lo mismo que está indicada en el cronograma de clases así que bueno, empecemos ya con el tema de hoy bueno, vamos a retomar algunos temas que vimos en las clases anteriores habíamos dicho que el proceso de investigación supone una confrontación entre un plano teórico abstracto, es decir, el mundo de las ideas podríamos decir, y un plano empírico que es el plano de lo sensible, de lo concreto ¿por qué? porque toda afirmación científica debe ser fundada sustentada, tanto teórica como empíricamente para poder desarrollar ese proceso de investigación que nos va a permitir esta confrontación de estos dos planos dijimos que teníamos que tomar una serie de decisiones epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas ese a su vez, ese proceso de investigación habíamos visto que está organizado como en tres grandes momentos de acuerdo a Vietes el momento epistémico, el momento técnico-metodológico y el momento teórico los temas que estamos viendo en estas clases corresponden a lo que se llama el momento epistémico por otro lado, habíamos visto que esa vinculación teoría-empiria podía tener dos caminos distintos un camino deductivo que habíamos visto que es típico de la investigación cuantitativa es decir, se parte de la teoría de ese plano abstracto para luego confrontar en el plano empírico mientras que el camino inductivo que es el utilizado sobre todo por la investigación cualitativa hace el camino inverso es decir, parte de lo empírico y a partir de lo sensible, de lo concreto va construyendo abstracciones bien, esta sería como para que nos volvamos a ubicar en el proceso de investigación y por qué estamos hablando de estas cuestiones conceptuales y teóricas porque estamos trabajando en el plano teórico siguiendo con la línea de retomar algunos temas ya ustedes en la clase anterior con Luciana habían visto todo lo que tiene que ver con marco teórico es decir, nosotros en el plano teórico hacemos la definición del objeto de estudio siempre desde alguna perspectiva teórica determinada no lo hacemos en el aire esa perspectiva teórica se plasma en lo que se llama el marco teórico en la materia prima o los componentes esenciales de un marco teórico son los conceptos ustedes habían visto que vieron que los conceptos son abstracciones que hacemos sobre objetos o fenómenos de la realidad son la materia prima de la ciencia es decir, cualquier sea la disciplina científica que se trate trabaja con conceptos tenemos que quedar claro que los conceptos son representaciones mentales de los hechos no de los hechos mismos es decir, yo por ejemplo tengo el concepto de árbol en mi cabeza si yo les digo a ustedes árbol todos van a saber de qué estoy hablando pero seguramente cada uno de ustedes va a pensar en un elemento distinto uno pensará en un pino otro en un sauce otro en un eucaliptus pero esa definición de árbol nos permite ese concepto de árbol a todos nos permite entendernos porque estamos pensando en el mismo objeto que tiene ciertas características que más allá de sus particularidades o especificidades podemos decir que es un árbol y no que es por ejemplo una flor por otro lado esos conceptos desde que nosotros nacemos los conceptos los vamos incorporando y son como anteojos que nos van poniendo desde que nacemos a través del lenguaje entonces de esa manera los conceptos por ejemplo nos permiten identificar cosas nos permiten comunicarnos es decir, si yo le digo alcanzame una tasa uno ya sabe de qué estamos hablando a qué objeto se está refiriendo y eso facilita la comunicación que es una de las funciones que cumplen los conceptos como vieron ustedes que en el caso de investigación científica facilitan la comunicación sobre todo en el caso de las ciencias sociales como habíamos visto porque es importante definir claramente cada uno de los conceptos ordena nuestra percepción también los conceptos porque cuando nosotros definimos el objeto de estudio y definimos desde qué enfoque lo vamos a mirar decidimos qué aspectos de ese fenómeno vamos a ver y qué aspectos no vamos a ver por lo tanto nos ordena la percepción nos permite valorar que es para nosotros lo más importante de ver de ese fenómeno en función del marco teórico que tenemos por otro lado podemos decir que el concepto se plasma en un término o un conjunto de palabras pero que después de ese conjunto de palabras los vamos a tener que definir entonces un concepto es un término más su definición y es por ejemplo vamos a ver lo importante de lo que son definir los conceptos sobre todo en las ciencias sociales vuelvo a insistir porque podemos encontrar que un mismo conjunto de palabras o una misma palabra puede tener significados distintos acá en la diapositiva ustedes tienen ejemplos por ejemplo yo puedo decir el concepto es postura política pero lo puedo definir de dos maneras distintas puedo decir que es la pertenencia a un partido político o es la identificación con una corriente ideológica de X entonces esa definición me va a permitir a mí en el plano empírico buscar ciertos aspectos y otros no o el estado civil puedo definir el criterio legal es decir reconocido por la ley entonces puedo decir que el estado civil es ser soltero viudo casado divorciado o puedo tomar un criterio social es decir cómo se identifica la persona si considera que está sola o en pareja muchas veces en el caso de los conceptos y en el caso de la investigación solemos usar convenciones ¿qué significa? que cuando yo voy a hablar de la edad en términos de la cantidad de años que tiene la persona desde el día que nació hasta el día que yo se lo pregunto eso es una convención entonces no necesito explicitarlo o por ejemplo si yo hablo del sexo en términos de masculino y femenino es generalmente son lo que se llaman variables demográficas hay una convención para definir al sexo en términos biológicos masculino y femenino porque por ejemplo así se arman las pirámides poblacionales etcétera pero si yo por ejemplo quiero hablar del sexo desde otro lugar desde la identidad o desde el género entonces ahí sí voy a tener que explicitar claramente que voy a entender por ese concepto o por ese término o conjunto de palabras entonces cuando yo voy a usar convenciones en general no se explica si se da sexo nacionalidad entonces vamos a entender que trabajamos con definiciones convencionales propias de la demografía por ejemplo pero cuando yo esa palabra que es habitual le voy a dar otro significado porque lo voy a definir de otra manera ahí sí tengo que explicitar claramente qué es lo que yo voy a entender por esa palabra o conjunto de palabras bueno en conclusión entonces la variabilidad de un concepto va a depender de su definición y cómo nosotros definamos ese concepto va a depender a su vez del marco teórico o del enfoque teórico que cada uno esté utilizando en su investigación entonces el proceso de definición de conceptos es diferente ya sea que se trate de una lógica cualitativa o de una lógica cuantitativa vuelvo a reiterar en la investigación cuantitativa acuérdense que era el investigador que asignaba a su objeto para poder conocerlo una serie de propiedades o características o aspectos y a esos conceptos nosotros lo vamos a llamar variables en cambio en el caso de la investigación cualitativa esa definición de conceptos se hace por línea inductiva y en realidad el investigador a lo largo del proceso de investigación va construyendo la definición del concepto que le dan los sujetos y esos conceptos esos grandes conceptos en investigación cualitativa se los denomina categorías analíticas tanto las variables como las categorías analíticas en realidad podríamos decir que son estos grandes conceptos con alto nivel de abstracción que mediante distintos caminos sean lógicos deductivos o inductivos van a ser referencia a aspectos características dimensiones del objeto de estudio del fenómeno que estamos estudiando bueno en esta diapositiva yo traté de volcar en un esquema cómo se vinculan los distintos componentes de este momento epistémico particularmente en esta instancia que nos interesa a nosotros que se llama el proceso de operacionalización obviamente este camino que estoy esquematizando yo acá es propio de la investigación cuantitativa entonces nosotros habíamos dicho hace un minuto que el objeto de estudio en la lógica cuantitativa se definen aspectos características o propiedades que el investigador quiere conocer de ese objeto de estudio esos aspectos esas propiedades están presentes en los interrogantes de investigación y en los objetivos de investigación como ya vieron ustedes en las clases pasadas y son el punto de partida es decir el punto de partida del proceso de investigación esos aspectos esas propiedades las llamamos variables y tienen un alto grado de abstracción y son conceptos que tienen a su vez rango de variación por eso variables y vamos a después ver de donde viene el término variable por lo tanto estas variables estos conceptos con alto nivel de abstracción para saber que estamos buscando cuáles son los aspectos del plano empírico que a nosotros nos interesa conocer y conectar con este concepto abstracto nos lleva a la necesidad de definirlos como decía hace un rato y tenemos distintos tipos de definición y esas definiciones se concentran en algo que se llama la cadena definicional que está conformada por tres tipos de definiciones distintas la nominal la real y la operacional que después vamos a ver entonces ese proceso de operacionalización es toda una serie de desagregación que hacemos de estas variables de alto grado de abstracción para encontrar referentes en el plano empírico que nos permitan evaluar o medir la presencia de esa variable entonces eso va a ser el proceso de operacionalización va a suponer un proceso de mayor definición del contenido de cada uno de los conceptos que estamos manejando porque lo que estamos buscando es posibilitar la confrontación en el plano empírico de esto que estamos planteando en el plano abstracto o teórico ¿sí? entonces después vamos a ver distintos ejemplos pero acá yo quiero que vean cómo están vinculados es decir el proceso de operacionalización es decir esa desagregación de la variable abstracta en variables más concretas está estrechamente vinculada con lo que se llama la cadena definicional recuerdan que definir un concepto es decir ¿qué entiendo yo por esa palabra? yo a veces doy como ejemplo es decir pensar que el concepto la palabra o el conjunto de palabras es como una bolsita y cuando nosotros lo definimos decimos ¿qué metemos en esa bolsita? y esa es la definición entonces cuando nosotros operacionalizamos la variable necesariamente tenemos que ir diciendo entre comillas que entendemos por cada uno de los conceptos vinculados a estas variables que estamos tratando de investigar en el objeto de estudio bueno como les venía diciendo los conceptos es necesario definirlos y esto nos lleva a la noción de cadena definicional lo primero que tenemos que decir es que es una definición definir es especificar el contenido figurativo o la representación mental de ese concepto que se traduce en un término o conjunto de términos como les decía hace un rato es enumerar describir el contenido figurativo eso como yo les venía diciendo recién es decir a esta bolsita que yo le llamo mesa describo que entiendo por mesa es decir que es un mueble que tiene un tablero horizontal que puede tener entre tres y cuatro patas y que sirve para apoyar cosas entonces eso que es un mueble que tiene un tablero etcétera etcétera es la descripción del contenido figurativo que está representado por ese término que le llamamos mesa y este tema de las definiciones es fundamental sobre todo en las ciencias sociales porque nos puede podemos encontrar con situaciones en las cuales una misma palabra puede tener significados distintos o dos palabras distintas pueden tener el mismo significado también en nuestra vida cotidiana y sobre todo nosotros como profesionales donde también una de nuestras tareas es también la transferencia del conocimiento de información clara y precisa para que la gente pueda por ejemplo analizar la realidad o tomar sus propias decisiones es importante que nosotros tengamos claro las definiciones de los distintos conceptos o los significados yo por ejemplo veo que ahora con el tema del COVID hay como que se usa de forma indiscriminada la palabra pandemia la palabra epidemia la palabra cuarentena que parece que todo es lo mismo pero en realidad no son palabras que significan lo mismo la epidemia por ejemplo es cuando una enfermedad se produce un brote es decir una cantidad importante de casos de una enfermedad determinada que es contagiosa entonces decimos que estamos en una situación de epidemia cuando ese contagio elevado de esa enfermedad contagiosa se traduce y se expande a áreas geográficas mayores como pueden ser países o continentes como está pasando ahora ahí se llama habla de pandemia es decir es una enfermedad que se expande geográficamente por áreas muy importantes esa es la pandemia mientras que la cuarentena o el aislamiento en realidad son medidas que tienen que ver con la salud pública es decir son medidas que se toman el Estado en este caso a través de la política pública mediante la cual considera que esas medidas van a evitar que se propague la enfermedad por ejemplo a través del aislamiento es decir personas que están contagiadas entonces se las aísla para evitar que se los contagie a otras personas y evitar que la enfermedad se progrese y la cuarentena es cuando también a esas personas se las restringe o a personas que potencialmente pueden estar contagiadas se restringe su circulación y su relacionamiento hasta por un tiempo determinado que se supone en general que es el criterio que se utiliza es lo que tarda la enfermedad en manifestar los síntomas o en los periodos de contagio entonces si una enfermedad por ejemplo tarda 15 días en mostrarse o manifestarse y se sospecha que la persona está contagiada de esa enfermedad entonces se la aísla se la pone en cuarentena en realidad durante 15 días para ver si manifiesta o no los síntomas y el tema de la cuarentena viene como medida de salud pública se remite a varios siglos atrás cuando hubo esa peste muy grande de peste bubónica en Europa en el siglo XVII me parece una cosa así entonces fíjense ustedes que es importante que nosotros manejemos los conceptos y las definiciones para aclarar porque si no se hablamos todo lo mismo pandemia epidemia cuarentena aislamiento todo lo mismo cuando en realidad son cosas distintas uno tiene que ver con la enfermedad y otro tiene que ver con las medidas sanitarias que aplica un Estado o un gobierno en relación a la salud pública y esa enfermedad como es la que nos está pasando ahora que es el COVID o por ejemplo el HIV es una pandemia es decir es una enfermedad contagiosa que por la expansión que tiene en el mundo si existen casos en todo el planeta entonces se considera desde el punto de vista sanitario una pandemia entonces hecha esta aclaración de la importancia de definir los conceptos vamos a otra vez a lo que les decía hace un ratito que es ¿cómo puede suceder que una misma palabra pueda tener distintos significados? yo por ejemplo puedo decir pobreza y la defino como la carencia de bienes materiales pero otro investigador puede decir no, la pobreza usa la misma palabra la define como la carencia de bienes socioculturales de bienes intelectuales de capacidades cognitivas etcétera etcétera fíjense ustedes usan la misma palabra pero le están dando una definición distinta otra situación que podemos encontrar es por ejemplo que yo diga que familia es un grupo de personas unidas por lazos de sangre y de lazos afectivos esta para mi es la definición de familia pero resulta que voy a otro trabajo y encuentro el concepto grupo vincular y lo leo y define que es un grupo de personas unidas por lazos de sangre y lazos afectivos fíjense ustedes están haciendo referencia al mismo fenómeno pero lo están designando con distintas palabras en un caso se usa la palabra familia o término familia y en otro caso se utiliza el concepto grupo vincular entonces es necesario definir y como se definan cada uno de los conceptos que nosotros utilicemos en nuestra investigación obviamente va a depender del encuadre teórico que tengamos bueno si hablamos de cadena definicional significa que hay como distintos eslabones es decir cuando uno habla de una cadena es porque distintos componentes que a su vez están relacionados entre sí en este caso podemos decir que hay tres tipos de definiciones que la clasificación va a variar de acuerdo a su contenido entonces tenemos las definiciones nominales que son aquellas definiciones en las cuales se explica el significado de la palabra nos da una noción general de la palabra pero no son ni verdaderas ni falsas cuando muchos son inútiles dice más y cumplen la función de para la persona elaborada para darles algún indicio una pista de que estamos hablando pero en sí en sí misma todavía no nos sirven para poder llevar a cabo esa confrontación del plano teórico con el plano empírico como veníamos diciendo entonces existe la otra definición que se llama la definición real es aquella definición es aquella definición en la cual se identifican las propiedades las características o los atributos esenciales del objeto y que se están definiendo a través de esa palabra y son de naturaleza pueden hacer referencia a la naturaleza del fenómeno o a ciertas características del fenómeno lo que sí se puede decir que las definiciones reales acá sí ya son verdaderas o falsas ahora después vamos a ver un ejemplo y finalmente como esta definición real hace referencia a las propiedades del objeto que nosotros queremos estudiar pero siguen siendo todavía bastante abstractas necesitamos seguir definiendo el concepto para poder encontrar evidencia empírica entonces está el otro tipo de definición que se llama definición operacional que es aquella en la cual se enuncian se describen los referentes empíricos que nos van a permitir observar de forma directa o indirecta el fenómeno que nosotros estamos tratando de estudiar y de alguna manera nos indica cuál es la operación que vamos a tener que hacer para poder evaluar su presencia o su ausencia en esos referentes empíricos vamos a ver un ejemplo suponga que yo quiero estudiar el estatus social de una persona si yo le pregunto a usted de cuál es tu estatus social me dicen pero qué entendés por estatus social bueno entonces hay que definirlo o no entonces la primera definición que diríamos es la definición nominal el estatus social sociológicamente hablando puedo decir es la posición que tiene una persona en la estructura social si me da una idea de la ubicación de la idea de estructura pero si yo tuviera que ir a preguntar y a investigar cuál es el estatus social de una persona esta definición no me sirve mucho digamos es decir no es muy útil entonces yo necesito definirla de otra manera para poder empezar empezar a ver qué cosas qué aspectos de la realidad me van a permitir observar y definir el estatus social de una persona entonces puedo decir que en la definición real ahí ya voy a decir que el estatus social es decir la posición de la persona en la estructura social está vinculada con su situación económica y con su situación sociocultural entonces más o menos nosotros ya tenemos y decir vamos a ver cuál es la cuestión económica material etcétera de las personas su situación social uno piensa en la educación en ciertos niveles de relaciones que puede tener entonces podemos decir que son verdaderas sí son propiedades que verdaderamente desde nuestro marco técnico nos va a permitir evaluar el estatus social de una persona pero si yo dijera que la posición de la persona tiene que en la estructura social tiene que ver con su orientación sexual o su postura ideológica es como que es falso porque nosotros no podemos decir definir que la posición que tiene una persona en la estructura social depende de estos aspectos es decir estas propiedades no son verdaderas tienen que ver con otras cosas pero no con el fenómeno que nosotros estamos estudiando pero hablar de situación económica y hablar de situación socioeconómica también sigue siendo amplio si bien restringió nuestro panorama nos dio pistas sobre qué aspectos vamos a tener que mirar la realidad todavía no tenemos un nivel de precisión suficiente como para poder ver qué es lo que vamos a buscar en el plano empírico entonces en ese caso recurrimos a lo que se llama la definición operacional que es que yo debo definir identificar cuáles son los referentes empíricos que a mí me van a permitir evaluar por ejemplo la situación económica de esa persona entonces voy a pensar por ejemplo en el monto de ingresos eso es empírico es concreto yo le puedo apuntar a la persona a usted cuánto gana otro referente empírico puede ser si la persona es propietaria o no de un inmueble si es dueño o no de su casa otro referente empírico es si tiene el propietario de un vehículo o no se da cuenta entonces son referentes empíricos que nosotros consideramos que nos ayudan a evaluar la situación económica de esa persona y vía indirecta estamos evaluando su estatus social mientras que si pensamos en lo socio económico en lo socio cultural perdón podemos preguntarle el nivel de estudios alcanzado el tipo de trabajo que tiene la relación laboral que tiene es decir si es relación de dependencia independiente por ejemplo si pertenece a alguna organización social o un club de golf un club deportivo o una organización social se entiende entonces son distintos aspectos ya concretos de la realidad que son a mi entender referentes empíricos que me demuestran la presencia de esta propiedad que yo llamé situación socioeconómica y que es uno de los aspectos que yo definí que me van a permitir evaluar el estatus social de la persona que estoy estudiando bueno ahora si ya nos vamos a enfocar en el concepto de variable variable es un concepto valga la redundancia por lo tanto tiene que ser precisamente definido y reitero lo que dije al principio de la clase es decir la variabilidad de un concepto va a depender de como yo la defina se entiende es decir ningún concepto por sí mismo es variable o no sino que depende de como yo le describa el contenido figurativo que subyace en ese término o conjunto de términos es un concepto o es una palabra que viene de las matemáticas es decir ustedes con hechos matemáticas habrán hecho ejercicios con variables que hacen referencia a propiedades o aspectos de un fenómeno que se quiere estudiar cuando yo hablo de variable significa que al menos los valores que debe asumir ese concepto son la presencia o la ausencia de una propiedad por ejemplo la edad la cantidad de años que tiene una persona mínimamente tenemos que decir si tiene más de 40 años o menos de 40 años mínimamente tiene que tener algunos esos dos valores o por ejemplo si la persona tiene una nacionalidad si es argentino si es chileno si es boliviano o lo que sea es decir mínimamente sí o sí por ejemplo si tiene trabajo los valores que puede ser tiene trabajo o no tiene trabajo ¿sí? entonces la variabilidad de un concepto vuelvo a insistir va a depender de como yo lo defina y al menos tiene que asumir por lo menos dos valores es decir la presencia y la ausencia de esa propiedad que estamos evaluando tenemos distintas clasificaciones de variables es decir cuando yo clasifico algo establezco un criterio nosotros vamos a trabajar con dos criterios para clasificar las variables el primer criterio es según el contenido figurativo o la definición que se haga de las variables en función de eso podemos tener variables cuantitativas y variables cualitativas las variables cuantitativas son aquellas que por la forma que están definidas son pasibles de ser medidas por magnitudes ejemplo la edad la podemos medir en cantidad de años el peso la cantidad de kilos que pesa una persona la talla cuántos centímetros mide una persona es decir el sueldo que percibe es decir la cantidad de dinero que cobra ¿se entiende? entonces son pasibles de ser medidos por magnitudes a su vez las variables cuantitativas las podemos dividir en continuas y discontinuas ¿qué significa? las continuas significa que entre uno y otro valor puede haber subvalores o subdivisiones por ejemplo yo puedo decir que una persona mide un metro con 50 centímetros otra que mide un metro con 55 centímetros es decir hay infinitos valores en sí mismas mientras que las variables discontinuas son aquellas donde entre un valor y otro que asignamos a la variabilidad de la variable valga la redundancia no puede haber valores intermedios ejemplo la cantidad de hijos una familia tiene un hijo dos hijos tres hijos no tiene tres hijos y medio la cantidad de habitaciones que tiene una vivienda tiene una habitación dos habitaciones ¿se entiende? entonces son distintas formas de definir y que tienen que ver también con las características del fenómeno que yo quiero estudiar mientras que las variables cualitativas son aquellas que hace referencia a atributos o cualidades como dice su nombre es decir que no las podemos medir con una escala numérica pero podemos decir que tienen eh tienen valores también yo puedo hablar de bueno, vano, regular esas serían valores cualitativos de una variable puedo hablar del estado civil de una persona es decir soltero, casado, divorciado o viudo es decir son valores que tiene esa variable esa variabilidad pero que en este caso no usa una escala numérica para medirlas la otra clasificación que vamos a ver es la clasificación de las variables según la función que cumplen en una hipótesis causal de tipo causal o explicativa esto hay que tenerlo muy claro es decir yo puedo clasificar a las variables de la forma que las vamos a ver ahora siempre y cuando estén ubicadas en una hipótesis de tipo causal la hipótesis causal son aquellas hipótesis que tratan de explicar por ejemplo por qué ocurre algo cuando yo explico en términos generales decimos por qué ocurre X cosa entonces las hipótesis explicativas son respuestas tentativas que tratan de explicar por qué se produce por ejemplo un fenómeno y a partir de esto de esta aplicación identifica variables una que se llama la variable efecto o la variable dependiente que es aquella que queremos explicar es decir preguntándonos por qué ocurre este efecto ¿se entiende? entonces la variable dependiente es aquella a ser explicada es el efecto entonces si nosotros hablamos que en las ciencias humanas los fenómenos son multicausales podemos hablar de que un efecto puede tener múltiples causas entonces a partir de eso podemos hablar de que tenemos tres tipos de causas la variable independiente que es aquella que se considera a partir del análisis que se hace de la situación de que es la variable más importante es decir es la que influye con mayor fuerza en la producción del efecto después tenemos la variable interviniente que es aquella que se considera que también es una causa pero que se considera que refuerza la relación entre el efecto y la variable independiente o la variable principal es decir es como una variable puente pero que refuerza esa relación y finalmente otra causa otra variable causal perdón son las que se denominan variables contextuales que son un subtipo de intervinientes pero que en realidad hace referencia al contexto geográfico cultural histórico político social etcétera que nos terminan de ayudar a explicar ese efecto obviamente como toda hipótesis ya lo vamos a ver en su momento las después las tenemos que poner a prueba pero que las hipótesis de tipo explicativo trata entonces de responder por qué se produce cierto efecto bueno ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor bueno en esta diapositiva he volcado dos ejemplos de hipótesis explicativas o hipótesis causales la primera de ellas dice el desinterés en temas políticos por parte de los ciudadanos argentinos es producto de la escasa educación ciudadana sumado a la mala imagen que tienen los políticos en un contexto de crisis de representación social si nosotros analizamos esta afirmación vemos que se está tratando de explicar de responder por qué los ciudadanos argentinos tienen desinterés en los temas políticos entonces ese tema a explicar es la variable dependiente o el efecto acá lo importante es también tener en cuenta para darnos cuenta que es una hipótesis de tipo causal lo que se llama el nexo es decir aquel nexo gramatical que nos permite ver cómo están relacionadas las variables entre sí y ese nexo en esta hipótesis se plasma en lo que está subrayado en rojo que es producto si estamos diciendo que lo anterior es consecuencia de otra cosa hecha esta aclaración vamos a ver que a este a este problema se le adjudican tres causas la más importante la más directa es la escasa educación ciudadana que tienen los ciudadanos argentinos valga la redundancia qué significa es decir el desconocimiento que tenemos como ciudadanos de nuestra constitución de cuáles son nuestras obligaciones nuestros derechos como ciudadanos cuáles son las responsabilidades del estado las obligaciones del gobierno qué es la división de poderes qué le compete a cada poder hacer etcétera etcétera es decir tenemos carencia de esa educación ciudadana por lo tanto no nos interesan los temas políticos sumado a ellos y que refuerza ese desinterés es la mala imagen que tienen en general los políticos es decir la mayoría de los políticos uno puede hablar con la gente y en general tiene una imagen negativa o regular pero como que eso contribuye tampoco a que la gente no se interese por esos temas y como corolario para terminar de explicar este desinterés es la crisis de representación social que se da no solamente en Argentina sino también en otras partes del mundo es decir y no solamente estamos hablando de crisis de representación social o política estamos hablando social como es algo más amplio es decir que nosotros como ciudadanos no nos sentimos representados por los dirigentes no solamente políticos sindicales sociales etcétera entonces hay como una gran crisis de representación si no sentimos que ellos representen a lo que a nosotros nos interesa el otro ejemplo di vuelta la relación de las variables pero para que sepan que no todas las hipótesis primero se presenta el efecto y después las causas puede haber otra estructura y entonces lo que también tenemos que ver es cómo se relacionan cuál es el nexo causal la segunda hipótesis es las dificultades para satisfacer sus necesidades básicas por parte de los trabajadores informales sumados a su inestabilidad económico-laboral provoca un bajo cumplimiento de las normas de aislamiento social en el contexto de la cuarentena fase 1 por el COVID-19 en Argentina 2020 entonces acá lo que estamos tratando de explicar es por qué hay un bajo nivel de cumplimiento de las normas de aislamiento social ese sería el efecto si la variable dependiente la principal causa podemos decir es porque la gente tiene que son los trabajadores informales dificultades para satisfacer sus necesidades básicas por lo tanto no cumple con el aislamiento social a ello se contribuye o refuerza esta relación causal el hecho de que ellos por ser trabajadores informales tienen una inestabilidad económica y laboral por lo tanto dependen de la changa que hacen día a día entonces eso los lleva a no respetar las normas de aislamiento social y para terminar de entender este comportamiento lo tenemos que ubicar en el contexto de la cuarentena del COVID-19 que se está dando en Argentina en el 2021 y una cuarentena que lleva seis meses entonces estos sectores sociales que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas porque dependen de un trabajo informal no acatan las normas de aislamiento social entonces lo que también nos tiene que quedar claro y efectos de cerrar porque después el tema de hipótesis lo vamos a trabajar en más detalles es que siempre las variables en este caso la variable independiente que es lo que nosotros queremos explicar está asociada a una persona es decir el desinterés en temas políticos no está en el aire donde lo vemos manifestado en los ciudadanos argentinos el bajo cumplimiento de las normas de aislamiento social donde lo estamos viendo en los trabajadores informales ¿se entiende? entonces siempre hay en una población en un sujeto o en un objeto nosotros observamos evaluamos el comportamiento de la variable que hemos elegido para estudiar bueno entonces ya llegamos al tema del proceso de operacionalización de las variables este proceso significa que no todas las variables que nosotros estudiamos son susceptibles de ser evaluadas o medidas en forma directa en el plano empírico es decir tienen un alto grado de abstracción como decimos el interés político el nivel de satisfacción de necesidades básicas el bajo interés por temas sociales o culturales por parte de las personas es decir son conceptos con alto grado de abstracción es decir que yo no los puedo mirar en la realidad en el plano empírico en forma directa por lo tanto necesito desagregarlos en otros conceptos en otras variables más concretas que llegado el momento las puedo observar en el plano empírico ya sea en forma directa o indirecta entonces ese proceso de búsqueda y selección de referentes empíricos para medir el comportamiento de una variable de alto grado de abstracción se denomina proceso de operacionalización o podemos decirlo de otra manera que el proceso de operacionalización es la desagregación la descomposición de una variable abstracta en otras variables más concretas efectos de identificar los valores que ella asume la función fundamental de esto es de este proceso es poder precisar con el mayor nivel de posibilidad la variación que tiene esa variable valga la redundancia para poderla evaluar en un estudio determinado ¿qué significa? la operacionalización en definitiva de una variable implica ¿cómo la vamos a evaluar? ¿cómo la vamos a medir? por ejemplo si yo quiero evaluar a la clase media o al nivel socioeconómico que tiene un sector de la población hablar de ese nivel socioeconómico es muy abstracto yo no voy a preguntar a la gente y decirle ¿usted a qué nivel socioeconómico pertenece? si la persona puede dar su opinión pero yo objetivamente o lo más objetivamente posible tengo que tratar de evaluar y elegir una serie de propiedades como veíamos hace unos minutos a través de las definiciones reales que a mí me permiten indicar cuál es el nivel socioeconómico que tiene la gente ejemplo de ello es el tema la pobreza por ejemplo ahora los niveles de pobreza han subido muchísimo pero en general uno de los criterios que se utiliza es lo que llaman la línea de ingresos si entonces se dice que si yo gano menos de cierta cantidad de dinero soy pobre ese es un criterio esa es una forma de definir la pobreza si se la define por ingreso pero si yo mido otros aspectos de la persona la vivienda si posee auto si tiene un trabajo estable es decir hay otros aspectos que a mí me permiten evaluar la pobreza pero en este caso la estoy definiendo de otra manera es decir no me estoy restringiendo a la noción de pobreza como el cierto nivel de ingresos entonces este proceso de operacionalización es decir es trabajar de lo abstracto a lo concreto y a la inversa lo vamos a hacer en forma permanente nosotros como profesionales es decir no tenemos que estar en el contexto de una investigación para operacionalizar los conceptos cuando nosotros estamos trabajando con una familia y queremos ver como es la organización familiar como es la comunicación familiar aunque nosotros no le demos cuenta ese concepto teórico lo vamos a operacionalizar y vamos a tratar de ver si en el plano empírico en la realidad de esa familia se observan ciertas cosas que a nosotros nos van a permitir evaluar si esa comunicación de la familia es adecuada o inadecuada si esa organización es eficiente o ineficiente entonces no pensar que el proceso de operacionalización solamente lo trabajamos en el contexto de una investigación es un proceso mental de análisis que nosotros hacemos como profesionales en forma permanente independientemente que esté ubicado en el contexto de una investigación o en nuestra intervención profesional directamente bueno entonces en definitiva el proceso de operacionalización de las variables supone niveles de desagregación de una variable abstracta a variables más concretas hasta llegar a encontrar los valores concretos que esa variable asume en el plano empírico por lo tanto solemos decir que es un camino y en ese camino vamos haciendo como distintos escalones la variable de alto el de alto grado de abstracción la solemos llamar variable las variables con un mediano nivel de abstracción aquellas sobre todo que hacen referencia a las propiedades a esas que habíamos identificado cuando las definimos en forma real las solemos llamar dimensiones a los referentes empíricos es decir a los denominamos indicadores y son los que surgen de cuando definimos a la variable en términos de la definición operacional y este proceso este camino de operacionalización termina en los valores o categorías los valores y categorías ya no son variables son los valores concretos por ejemplo yo digo el perfil demográfico de una población está dado por su edad por su sexo y su estado civil entonces el estado civil lo definió como la situación legal que une una pareja y cuáles son los valores posibles soltero, casado, viudo divorciado esos estados civiles esas cuatro categorías esos valores ya no varían en sí mismos la persona es soltera es casada es viuda o es divorciada es decir no siguen variando entonces vuelvo a insistir en este proceso de operacionalización hay cuatro componentes la variable de alto grado de extracción las dimensiones los indicadores y las categorías o valores este último eslabón vuelvo a insistir ya no varía más es el referente empírico concreto con el valor específico que vamos a buscar en el plano de la realidad o cuando entrevistemos por ejemplo un plan lajete o cuando hagamos algún tipo de observación bueno ya para ir cerrando la clase de hoy en esta diapositiva en forma gráfica les trato de demostrar cómo es ese proceso de operacionalización de las variables es decir la variable de alto grado de extracción que se suele abrir por lo menos en dos dimensiones que serían las variables de mediano grado de extracción y a su vez cada dimensión se va abriendo digamos en indicadores que son los referentes empíricos y a su vez cada indicador se va a abrir en valores o categorías que mínimamente tienen que siempre ser dos sí o no así como se abuerda la presencia o la ausencia por otro lado el proceso de operacionalización se puede graficar de esta manera o también se puede graficar como está hecho más abajo como a través de una tabla donde en cada en una columna ponemos la variable en la otra las dimensiones por los indicadores y las categorías en la clase del lunes vamos a ver ejemplos concretos para que ustedes terminen de entender este aspecto y además porque todavía queda el tema de categorización lo que sí debemos decir es que y para ir cerrando cuando se definen las dimensiones como los indicadores de una variable es decir cuando la vamos definiendo lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cada una de ellas nos debe aportar información que sumada entre todas ellas nos dé la información sobre toda la variable es decir por ejemplo nosotros no podemos pensar en indicadores que nos den información que se superpone porque si nos pueden es decir después se dificulta mucho el análisis de los datos entonces tenemos que tener claro que cada indicador por ejemplo nos aporta una información precisa y específica y que en la medida que yo sumo cada uno de esos indicadores me permite dar noción de lo que pasa con la propiedad o dimensión que estamos analizando ya la semana en la clase que viene como les decía ya con un ejemplo concreto vamos a terminar de ver y entender este proceso de operacionalización que es muy importante que se entienda porque es algo que nosotros vamos a usar en forma permanente bueno nos vemos el lunes con el resto del tema sobre categorización y ya con un ejemplo concreto de operacionalización que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes que nos vemos el lunes